¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. Díganle. Señor. Aleluya. Y no arreglar. No te voy a acercar. Aleluya. Díganle. tu mano. Y si no me arreglas. Ahora mismo. No te voy a acercar. No te voy a acercar. No te voy a acercar. Aleluya. Díganle. Que no. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más más, sean bienvenidos en esta noche, gloria a Jesús, a cada uno de los pastores y hermanos del cuerpo de Cristo, amen, y a cada una de las visitas, me tocó el privilegio de pedir la ofrenda, hermanos, si me pueden acompañar y abrir sus Biblias en el libro de Génesis, gloria sea en nombre del Señor, Génesis treinta y cinco, capítulo treinta y cinco, versículo veintinueve, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, Génesis treinta y cinco, veintinueve, ¿todos lo tienen? Gloria sea en nombre del Señor, la palabra se lee dándole gloria al Padre.